Acerca de la situación de Bolivia, esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada, en la Embajada de México en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet. Yo espero que prevalezca la sensatez, que prevalezca por encima de todo la política.